¡Es hermosa! ¡Es hermosa! ¡Es hermosa! Y el amor te devoró de atrás Hasta el año se rieron de tu abrazo Y al año más te hundieron con roncor Todo lento amargo desencuentro Porque es que sabes que diste la honra de ser la moral ¡Qué estupidez! Por eso en tu total fracaso de vivir Y el tiro del final te va a salir Por eso en tu total fracaso de vivir Y el tiro del final te va a salir ¡Muchas gracias!